La verdad, pues, muchas gracias por la invitación al Centro Henry Haslid. Y a mí lo que me tocaba presentar era un pequeño resumen crítico de dos capítulos. El capítulo 12, Las raíces socialistas del nazismo, y el capítulo 13, Los totalitarismos en nuestro seno. Son dos capítulos, en general con todo el libro me siento muy cómodo. Yo era un poco, en la universidad era un poco progre, y con este libro cambié hacia el liberalismo cuando mi director de tesis, Miguel Ancho Bastos Boveta, empezó a recomendarme libros liberales. El primero que me recomendó, por ser yo de ciencia política, mucha gente suele empezar con la economía en una elección, pero yo por ser de ciencia política empecé con Camino de Servidumbre, ¿verdad? Los capítulos, concretamente los que me toca exponer, son muy políticos, y un poco lo que voy a pretender a lo largo de la sesión es, precisamente, resumirlos, compararlos con otros trabajos interesantes, e intentar, pues, precisamente, darle la razón a Hayek, sobre todo con el capítulo 12, que me parece mucho más interesante que el capítulo 13. El capítulo 13, pues, al final, deja un montón de preguntas abiertas, ¿verdad? Sobre las raíces socialistas del nazismo, yo distingo con claridad un debate y un problema, ¿verdad? El debate, al final, es ver el nacionalsocialismo, como mucha gente lo percibe, como un constructo teórico e ideológico débil, ¿verdad? Suave, como algo no tan peligroso, como algo parte del pensamiento de unos cuantos locos que han tenido éxito en un momento determinado en la historia, ¿verdad? Creo que Hayek, con este párrafo de la página 255, lo deja bastante claro, ¿verdad? O sea, considerar el nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón, como un movimiento irracional, sin trasfondo intelectual alguno, bueno, pues, es infravaloral algo muy peligroso. Es dejar abierta la puerta para que, en el futuro, pues, nuestro sistema y nuestro régimen de libertades esté en peligro, ¿verdad? La idea es que, como lo presenta, o como yo creo que se presenta, se presenta como una batalla entre individualismo y colectivismo. Esa es la lógica de los dos capítulos, en realidad. ¿Qué es más importante, el individualismo o el colectivismo? ¿Es el individualismo en sí mismo una ideología, una corriente filosófica? ¿Es el colectivismo en sí mismo una ideología, una corriente filosófica? Va pasando por todos esos autores, porque, al final, el origen del nazismo se encuentra en el pensamiento colectivista europeo. Y cuando se dice colectivista, hay que tener claro el significado de colectivismo. Colectivismo es, hasta cierto punto, la superposición del colectivo, de la comunidad, por encima del individuo. Indistintamente si eso es de izquierdas o si eso es de derechas, ¿verdad? Y creo que Hayek también lo dibuja bastante bien en el capítulo y creo que hay algunos autores que complementan la visión hayekiana. No sé si conocen, es una obra muy interesante, los trabajos de Juan Linz. Juan Linz es un profesor de Yale, es un profesor español de la Universidad de Yale y quizás es la persona que más ha trabajado en definir con claridad autoritarismo y totalitarismo. Y la verdad es que coincide muy bien con los trabajos de Hayek. El campo de cultivo. El campo de cultivo creo que es bastante interesante. Coincido con él. ¿Qué genera el nazismo? Y yo creo que la pregunta interesante para nuestros días, aunque hay muchos partidos de extrema derecha, sobre todo en Europa, que están ganando votos, la pregunta interesante para nuestros días sería ¿qué genera el colectivismo? Sería para nuestros días esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué genera ideologías o concepciones colectivistas que puedan afectar nuestros derechos y libertades individuales? En la página 256, Hayek pone esos dos párrafos, que son bien interesantes. En el primero dice que precisamente es la ausencia de burguesía un primer caldo de cultivo para el desarrollo del socialismo. De verdad, del socialismo. Y que las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquel, su internacionalismo y su democracia. Tengo yo un problema con este propio párrafo de Hayek, porque yo no creo que el socialismo tenga como elementos liberales el internacionalismo y la democracia. Con el internacionalismo todavía pase, pero que el socialismo tiene una rama democrática, aunque haya una corriente socialdemócrata de Edward Bernstein a finales del siglo XIX, sí me parece bastante difícil de encajar, ¿verdad? La inutilidad del mapa tradicional ideológico, o del mapa ideológico tradicional, como lo quieran definir, creo que es la mayor contribución del capítulo 12 de Hayek en camino de servidumbre. Hayek lo que nos dice es, las ideologías tal y como las conocemos, o tal y como las tenemos estructuradas en nuestra mente, no sirven. La distinción izquierda-derecha es una distinción inútil cuando hablamos de totalitarismo. La distinción izquierda-derecha es inútil también cuando hablamos de autoritarismo. Esa es la contribución, creo que esta diapositiva para mí resume la contribución principal del capítulo 12 y un poco la más polémica también, ¿verdad? Y un poco la más polémica. El parrafito de la página 256 fue la unión de las fuerzas anticapitalistas de la derecha y de la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania todo lo que era liberal. Estoy totalmente de acuerdo con este argumento y creo que este argumento y esta lógica es de aplicación universal, ya para ser polémico y generar un poco de debate. El conservadurismo y el socialismo, ambas son ideologías colectivistas y al ser ideologías de naturaleza colectivista, ambas se enfrentan al ideario liberal, al ideario y principios liberales, ¿verdad? Entonces eso inutiliza los esquemas tradicionales de análisis político e inhabilita la distinción izquierda-derecha. La gran guerra une definitivamente los dos totalitarismos y socialismo y nacionalismo orgánico evolucionan y crecen de la mano. Ya hay trabajos dentro de la lógica comunista, ya hay trabajos de Stalin, por ejemplo, hablando de un nacionalismo socialista, ¿verdad? Que aparentemente puede ser contradictorio. Pero Stalin sí intenta hacer compatibles nacionalismo y socialismo, ¿verdad? También es interesante la raíz nacionalista del socialismo, porque quizás la primera ideología colectivista moderna, a principios, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, estoy pensando en autores que cita el propio Hayek en el texto, por ejemplo, la filosofía alemana de Zitge, los discursos a la nación alemana, por ejemplo, es un trabajo bien interesante, ya hablan de un colectivismo desarrollado y ya contemplan a Alemania como una nación orgánica, como un ser vivo, Alemania, con características objetivas, lengua, raza, religión, peculiaridades territoriales expresas, etc., ¿verdad? Que sin duda sirven para el desarrollo del nacionalsocialismo cuando se fusiona con las ideologías socialistas, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo que describe Hayek en este capítulo XII, que es básicamente el odio al liberalismo, se traduce en dos cosas. Ideología colectivista, del color que sea, socialista o conservadora, y nacionalismo exacerbado. A día de hoy, por intentar hacer un puente entre 1944 y 2011, las amenazas al liberalismo siguen siendo las mismas. Ideología colectivista, del color que sea, socialista o conservadora, y nacionalismo exacerbado. El ejemplo, pues aunque ya sé que hay mucha gente crítica con la Unión Europea, yo doy sistema político a la Unión Europea, entonces tengo que defenderlo de un modo u otro, ¿verdad? Tengo que intentar ahí, lebrear con la defensa de la Unión Europea. Las amenazas que está sufriendo el mercado único y el tratado de Schengen a la libertad de movimiento de personas y bienes, bienes y servicios, es precisamente fruto del punto dos, nacionalismo exacerbado en determinados países, defendido por partidos de ideología paradójicamente conservadora, ¿verdad? El populismo en Europa tiene una cara de derechas, en base al esquema tradicional ideológico. El populismo en América Latina tiene una cara de izquierdas. En América Latina el populismo usa el argumento ricos pobres, en Europa el populismo usa el argumento extranjeros nacionales, ¿verdad? Todo es culpa de los extranjeros. Entonces los partidos políticos de extrema derecha en Europa aplican la sentencia de dar soluciones fáciles a problemas difíciles. ¿Cómo solucionamos el empleo? Echando a todos los extranjeros. Es bien sencillo. Si faltan tres millones de trabajadores y tenemos a cinco desempleados, ¿cuántos extranjeros hay? Dos millones y medio. Pues échalos y ya resolvemos, ya ajustamos nuestras ciflas laborales, ¿verdad? Hay un repaso a los autores y es bastante interesante, pero bueno, hice una presentación de 20 diapositivas, entonces me he pasado. Pero mejor que sobre que no que falte, ¿no? Entonces me he pasado. Pero los autores son bien interesantes. Este Sombart es bien interesante, ¿verdad? Es un clásico antiliberal. Es para muchos de nosotros el enemigo número uno a principios del siglo XX, ¿verdad? Y claro, yo sí creo que es un enemigo de verdad. O sea, es un tipo que hacía apología de la guerra. Cuando uno habla de Sombart, yo recuerdo cuando uno lee algo de Sombart, lo que recuerda es una frase de Maquiavelo. Y seguro que Maquiavelo odiaría a Sombart por muchas razones. Pero sí hay una relación. Cuando Maquiavelo afirma en El Príncipe que la guerra es el nervio de las repúblicas, ineludiblemente hay una relación con Sombart. Porque Sombart dice que ese estado de guerra, ese estado de histeria prebélica, es sano para el Estado, ¿verdad? El Johann Plenge es otro de los que tiene un concepto clave para el socialismo, que es organización, ¿verdad? Con organización todo se soluciona al margen de respetar o no los principios económicos fundamentales o básicos, ¿verdad? Ese párrafo de la página 260, pues muestra que la organización en principio es la esencia del socialismo. Y yo sí creo que es la esencia del socialismo. Y Johann Plenge también es conocido en otros foros por ser inevitablemente uno de los padres de la ciencia de la administración. Habría que poner ahí de la ciencia de la administración pública. Porque generalmente cuando se habla de la... En Europa uno ve los programas, los pensum de las carreras y pone ciencia de la administración. Y uno está pensando administración de empresas y tal. No, no. Ciencia de la administración es administración del Big Brother, del gran Estado que nos vigila. Es precisamente enseñar a jóvenes a cómo vigilar mejor y ser más burócratas, ¿verdad? Wells y su Future in America. Y un párrafo también de Plenge en la revista Die Glock, La Campana, como el culto a la organización. Es bien interesante el párrafo de Wells sobre la guerra entre Inglaterra y Alemania. Es realmente un conflicto entre dos principios opuestos. Es lo que intenta delimitar Hayek a lo largo de todo el capítulo. Alemania es, en esencia, una nación colectivista. Inglaterra es, en esencia, una nación individualista. Toda la evolución del siglo XIX expresa la lucha y el conflicto entre colectivismo e individualismo. Alemania tiene que reafirmarse en su colectivismo para poder crecer y desarrollarse. Eso es lo que apena a Hayek, ¿verdad? Pero eso es cómo razona la filosofía alemana, incluso hasta el movimiento romántico. David también conocerá mucho de esa filosofía, y el romanticismo, a mi juicio, también es colectivista en esencia. Más autores que se citan es Oswald, Randlew, Nauman, bueno, hay muchos autores. Y me pareció muy interesante este párrafo de la página 265, sobre el odio al individualismo, de este Paul Lynch, que es bien interesante. Si alguien lee el capítulo XII, yo creo que la mayor sorpresa es cómo se puede odiar tanto al individualismo, ¿verdad? Cómo se puede odiar tanto a la libertad individual, incluso a la libertad de expresión, porque subyace en todas las frases una ideología del control, ¿verdad? El control por parte de la comunidad de las acciones individuales, ¿verdad? Este párrafo resume el nacionalsocialismo. El Estado ha experimentado un proceso de socialización, y la socialdemocracia ha experimentado un proceso de nacionalización. Es bien interesante cómo evoluciona el Estado-nación. Al final, el Estado moderno, desde mi punto de vista, hay muchos teóricos del Estado moderno, ¿verdad? Que Abelo, por ejemplo, es un teórico del Estado moderno. Jean Baudin es un teórico del Estado moderno. Hobbes, a mi juicio, es un teórico del Estado moderno. Pero yo siempre pongo el punto de partida en las sesiones de clase del Estado moderno en 1648. Ahí se crea el Estado moderno, que tiene unas características que no han cambiado hasta nuestros días. Hay un ejército permanente, hay una burocracia permanente, hay una impartición monopólica del sistema o servicio de justicia, si lo quieren ver así. Podríamos decir que hay un dirigismo cultural, y que ese dirigismo cultural da paso a la segunda evolución del Estado moderno, que sería el Estado-nación como tal, ¿verdad? Que surge de las revoluciones liberales, que es decir, pues, la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa, ¿verdad? Esa segunda fase del Estado-nación da paso a la tercera fase del Estado-nación, que sería el Estado proveedor de servicios, ¿verdad? Que es en lo que estamos. Todo el mundo quiere servicios de parte del Estado. Yo creo que esta lógica que explica Hayek en el capítulo 12 racionaliza muy bien la transición de la fase 2 a la fase 3. Y esta nacionalización de la socialdemocracia, pues, es uno de los grandes peligros a los que aún hoy nos enfrentamos, ¿verdad? Acaba un poco el capítulo con la explicación del pensamiento de los autores nazis. No nazis, estrictamente nazis, no eran amigos de Adolf Hitler, pero Spengler, Spengler, por ejemplo, conoció a Hitler, fue amigo de Adolf Hitler, y al final acabó separándose de Hitler y acabó venerando a Benito Mussolini, ¿no? Obviamente no tuvo el mismo éxito Benito Mussolini que Adolf Hitler en la implantación del totalitarismo. Es algo que sí me gustaría tomarme unos minutos para debatir, porque quizás es el gran aporte del capítulo 12 y del gran aporte del capítulo 13 en Hayek, ¿no? Que es el autoritarismo y que es el totalitarismo y cómo se relacionan uno y otro, porque sí hay diferencias, ¿no? Ya saben la frase de Benito Mussolini, ¿no? Benito Mussolini fracasó, y mis profesores de ciencia política siempre decían, y fracasó porque intentó gobernar a un país lleno de latinos, ¿verdad? Es como si gobernase España, tampoco podría. En España no hubo un totalitarismo. Franco era autoritario, no totalitario. Y Benito Mussolini tenía una frase muy buena, que debe ser de orgullo para todos los latinos. Para mí es una fuente de orgullo total, porque es una vacuna. Nuestro caos es una vacuna frente al totalitarismo. Benito Mussolini tenía una frase que decía, gobernar a los italianos no es imposible, es inútil. Y obviamente es inútil, por eso fracasó, ¿verdad? Porque nuestra esencia es anárquica, y es buena esencia, es una buena esencia. Es muy individualista nuestra cultura, aunque parezca que no. Moller al final acabó venerando a Benito Mussolini, y en la obra de Hayek hay un par de notas bien interesantes sobre el ideario spengleriano, ¿verdad? Moller van den Broek sí fue un nacionalista neoconservador clásico, ¿verdad? Un enemigo absoluto de lo que se conoce como democracia liberal y como marxista, ¿no? O sea, todo lo que resume Hayek aquí se queda corto con lo que este señor era. Este señor era un verdadero diablillo. Un enemigo total de la democracia liberal en todas sus formas, un enemigo total de las libertades individuales, un enemigo total de la democracia tal y como la entendemos los liberales, que no es la misma democracia de ellos. Van den Broek, de todas formas, defendió la dictadura como forma de gobierno ideal. Ambos defendieron la dictadura como la forma de gobierno ideal, ¿verdad? Esta tabla creo que resume muy bien las peculiaridades de un régimen autoritario, como puede ser la dictadura de Pinochet o como puede ser la dictadura de Franco o como puede ser Benito Mussolini es una transición entre el autoritarismo y el totalitarismo, ¿no? Ambos, todos subyacen en el capítulo 12 de Hayek. Es bien interesante porque la obra de Linz es de 1948, la de Hayek es del 44, si no estoy mal, ¿no? Entonces transitan ahí, es una lógica bien interesante. Las características del totalitarismo y del autoritarismo, pues he elegido algunas al azar. Hay un trabajo de Juan Linz que complementaría muy bien Camino de Servidumbre o todos los textos políticos liberales. Creo que es un libro que tiene partes y muy interesantes para un ciudadano preocupado por la libertad, ¿verdad? Ese capítulo, ese libro de regímenes totalitarios y autoritarios de Juan Linz. Está en la biblioteca. Es un trabajo muy clásico publicado, creo, en Yale University Press. Entonces, complementa muy bien la idea de Hayek. Complementa muy bien las ideas de ese capítulo 12 y el repaso de autores que hace Hayek a lo largo del mismo. Al final, el autoritarismo tiene una mentalidad conservadora. El totalitarismo no. Por eso Hayek, al principio del texto, dice, infravalorar el nazismo es en sí mismo generar un caldo de cultivo para que pueda crecer. Ahora, frente al nazismo o al comunismo, frente a los totalitarismos hay que estar vacunados de antemano. El autoritarismo posee una mentalidad conservadora. Y es bastante cierto. Cuando uno analiza el régimen franquista, Franco no quería cambiar la sociedad ni modificarla. Franco quería conservar una serie de instituciones que él consideraba tradicionales. Y que precisamente esas instituciones no cayeran en manos del comunismo. Algo así son los pilares ideológicos del régimen de Pinochet, ¿verdad? Pero el totalitarismo es anticonservador. Cuando uno analiza el estalinismo, el estalinismo busca crear una sociedad nueva y un mundo nuevo. Y el nacionalsocialismo, el nazismo también. Son reacciones contra la modernidad. Sí me parece bien interesante. El autoritarismo despolitiza. Franco tenía una frase muy interesante, valga la redundancia, que era, haga como yo, no se meta en política. Claro, uno dirá, vaya cara que tenía Franco, haga como yo, no se meta en política y soy el jefe del Estado. Pero en realidad Franco no se metía en política. En el Congreso franquista había familias, que entre comillas podrían ser partidos. Y Franco lo único que hacía era rotar a los líderes de esas familias cada cierto tiempo para que no se incrustasen en el poder, ¿verdad? Pero Franco lo que quería es que la ciudadanía estuviese despolitizada. Todo lo contrario que los totalitarismos de los que habla Hayek en el capítulo 12 y en el capítulo 13. El totalitarismo busca el compromiso individual del ciudadano con el régimen todos los días. Por eso a Stalin había que ir con banderitas el primero de mayo y a las congregaciones hitlerianas había que ir con todas las estatuillas, a tirar libros para quemarlas. Había que estar comprometido con el régimen a diario y participar del sistema ideológico que el régimen defendía, ¿verdad? Eso abre un punto tres muy interesante, que es la relación con la violencia. El autoritarismo no posee un culto con la violencia, pero los totalitarismos sí. En Hitler subyaz un culto a la violencia, el canto al hombre nuevo, y en Stalin el comunismo también, ¿verdad? Hay un multipartidismo moderado en el autoritarismo, las familias franquistas. Dentro del congreso franquista había monárquicos, había conservadores, había miembros del Opus Dei, religiosos. Había como tres o cuatro familias, Falange, Española y de las Homs, un sindicato. Había representadas varias ideologías, siempre dentro de la derecha, obviamente. En el pluralismo no había libertad de expresión ni libertad ideológica, pero había cierta pluralidad. En el totalitarismo la pluralidad está prohibida. Hay una fusión entre partido y Estado y los regímenes son gestionados a través de una lógica de partido único, ¿verdad? Cuando uno habla con un miembro del Partido Comunista en la Unión Soviética Estalinista, no sabe si es un funcionario del Estado o si es un miembro del partido solo. Lo mismo sucedía con el partido nazi alemán. Los nazis alemanes, uno de sus grandes logros es que permearon la administración pública y la coparon con su gente, ¿verdad? Haciendo indistinguible al funcionario del miembro del partido. Sobre la ideología, uno tiene una ideología más o menos débil, los regímenes autoritarios, con que yo me mantenga en el poder como dictador, basta. Puedo pulular de un espectro ideológico al otro. Sin embargo, en el totalitarismo hay un esquema ideológico fuerte, ¿verdad? Y sobre las leyes, pues también podríamos debatirlo. El capítulo 12 de Hayek es interesante por esto. El capítulo 12 de Hayek muestra la inutilidad del mapa ideológico tradicional. La inutilidad de la división derecha-izquierda, ¿no? Lo que uno saca un poco del capítulo 12 de Hayek es un poco esto. Hay unas ideologías de más Estado, que son comunismo, nazismo y fascismo, y hay una ideología, o una cosmovisión, si lo quieren llamar así, de menos Estado, que es los liberales, la defensa de principios liberales. Y en el centro hay esos híbridos que no se sabe muy bien qué son. Son más Estado, pero ahí están en el medio, ¿verdad? Otro mapa que he hecho es un poco este, ¿verdad? Más Estado o menos Estado en el eje vertical, izquierda-derecha, ¿verdad? El liberalismo siempre con menos Estado. Esa es la característica peculiar del liberalismo, porque al final, cuando vamos al esquema tradicional de izquierda-derecha, pues yo soy de los que creen que no compartimos nada ni con la izquierda ni con la derecha. El liberalismo va aparte de la izquierda y de la derecha, ¿verdad? O sea, está, no sé si por encima del bien y del mal que representa la división izquierda-derecha. Yo sí creo que está por encima del bien y del mal, porque en realidad, pues es una ideología, fíjense, en base a estas dos tablas, y creo que también subyace en el canto, que es camino de servidumbre, el liberalismo siempre es progresista porque está a favor del cambio. Siempre que ese cambio sea compatible con los principios de libertad individual, ¿verdad? Obviamente no le preocupa ni la politización ni la no politización, que cada uno haga lo que le dé la gana. No genera un culto a la violencia, definitivamente. No hay en ningún autor liberal un canto a la guerra. Podemos encontrar cantos a la guerra en los pensadores conservadores, en los pensadores comunistas y en los pensadores en estos centros. La socialdemocracia, centros reformismo y democracia cristiana, ¿verdad? Entonces creo que el liberalismo, sí podríamos decir, poco arrogante, está por encima del bien y del mal. El capítulo 13, y con esto acabo rápidamente porque ya me he pasado el tiempo y tampoco quiero, ¿verdad? El debate, creo que, el debate central del capítulo está al principio, es el camino totalitario de hacer la servidumbre por el que discurre la Inglaterra de las décadas de los 40 y los 50, ¿verdad? Vamos hacia el totalitarismo. Vamos hacia el totalitarismo. Hayek vuelve a reseñar en esa página 272 la inutilidad del mapa ideológico tradicional izquierda-derecha, porque además es que es muy inútil, y vuelvo a resaltar que siempre se va hacia el totalitarismo si se odia al individualismo. Si uno no defiende al individuo como el sujeto central del hacer político, de la acción política, si la acción política no pivota sobre la defensa de los derechos y libertades individuales, se va hacia el totalitarismo. Hay algo que no se ve en el capítulo de Hayek y que creo que es importante y es, bueno, ¿qué es lo tangible, verdad? Las naciones son tangibles. ¿Qué es una nación? No entra a definir qué es una nación. Habla del nacionalismo, habla del colectivismo, pero no define ni describe bien el nacionalismo, ¿verdad? Para eso yo creo que hay un autor, para eso es Mises, yo soy más misiano que hayekiano, pero para eso es Mises, gobierno omnipotente, ¿verdad? Ahí sí hay un buen ataque del nacionalismo y una buena definición de lo que una nación es, aunque hay definiciones, bueno, no vamos a entrar en ese debate. Pero bueno, nacionalismo y colectivismo, ¿no? El reto que está por resolver creo que es este. Estamos empapados, nuestro imaginario es un párrafo de la página 275 y con esto acabo la exposición, cumpliendo los 20 minutos de rigor, que creo que deja muchas preguntas al aire, ¿verdad? Fíjense, pero aunque espero mostrar por esta vía cuán rápidamente están extendiéndose aquí las opiniones de donde brota el totalitarismo, tengo pocas probabilidades de mostrar con éxito la semejanza igualmente importante en la atmósfera emocional, o sea, el imaginario, el sistema de creencias y de valores que poseemos a la hora de hablar o a la hora de interpretar un fenómeno, ¿no? Sería necesaria una amplia investigación acerca de todos los sutiles cambios en el pensamiento y el lenguaje para hacer explícito lo que es fácil reconocer como síntomas de una familiar evolución. En nuestro sistema de creencias facilita el totalitarismo. Estamos viviendo en una atmósfera colectivista y pronacionalista que sirve de caldo de cultivo para un sistema totalitario futuro. ¿Hay amenazas totalitarias en nuestra realidad cotidiana? Bueno, creo que Chávez es un ejemplo de una realidad totalitaria, pero creo que los partidos de extrema derecha en Europa son un ejemplo de una realidad totalitaria, potencialmente totalitaria, a día de hoy todavía no, ¿verdad? ¿Para aterrizarlo un poco en Guatemala sufrimos una amenaza totalitaria? Esas serían las dudas principales, ¿no? Hace un nuevo repaso de la literatura. Es increíble lo que, cuando uno lee a Hayek, se da cuenta de lo ignorante que es, ¿verdad? Porque empieza a leer autores y tiene que ir a buscar la vida de esos autores y tiene que empezar a investigar la vida de esos autores, un poco descubrir la biografía de los mismos, pero es bien interesante, es un ejercicio de estudio que a mí me motiva bastante, ¿verdad? Hace nuevamente un repaso sobre la amenaza totalitaria que está sufriendo la Inglaterra de su tiempo. La amenaza intelectual totalitaria, yo diría, ¿verdad? Una frase que me interesó bastante es esa libertad como valor no científico y cómo el totalitarismo se percibe cuando vemos debates en el ambiente público como un socialismo de clase media o una tercera vía aceptable. Cómo vemos por parte del sindicalismo la defensa de determinadas actitudes proteccionistas, pero cómo esas actitudes proteccionistas también se perciben en el capital organizado, en lo que se supone que es la clase empresarial nacional, ¿verdad? La amenaza del monopolio, por la que acaba el capítulo, ¿verdad? Y yo creo que ese monopolio privado como mal menor, o sea, ese privilegiar a un determinado interés privado como el mal menor, que aparece en la página 289, tiene debate esa defensa de qué es el mal menor, ¿verdad? A ver si un monopolio público o un monopolio privado, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Cierro con el mismo párrafo. ¿Vamos hacia el totalitarismo? En base a la distinción que Juan Lins plantea en esas dos tablas, autoritarismo y totalitarismo, desde mi punto de vista yo creo que hay ingredientes totalitarios en nuestro imaginario social, pero que todavía no creo que vayamos hacia el totalitarismo. Soy optimista, ¿verdad? Hombre, si fuera venezolano diría que vamos hacia el totalitarismo, pero depende del tiempo y el lugar, ¿verdad? A lo mejor hacia un cierto autoritarismo conservador o no conservador sí se puede ir, pero el totalitarismo entendido como una lógica hitleriana o stalinista creo que está bastante lejos de nuestra realidad. Eso no implica que nuestros derechos y libertades individuales estén amenazados.